A través de esas biografías y del, no del estudio, pero sí de la predicación basado en sus vidas y en lo que Dios les manda y lo que ellos no hacen o dejan de hacer. Podemos vernos nosotros también reflejados, podemos comprender nuestra propia naturaleza, podemos entender cuando Dios habla a nuestras vidas, a nuestros corazones y a nosotros mismos de una forma más directa a través de todo lo que ocurre en nuestra vida, llámese enfermedad o incluso muerte. Podemos entender todo esto, si estas biografías están aquí es con un objetivo y es que nosotros, nosotros aprendamos a seguir el camino de Dios viendo los errores de estos personajes bíblicos y también sus virtudes para seguirlas, para comprender, mejor dicho, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros y en este día vamos a hablar de Jacob, de Jacob. Él tiene lo que se ha llamado la escalera de Jacob, ¿verdad? Tiene una historia aquí que nosotros también podremos ver en nosotros mismos. Eso es importante, eso es importante, está en las Escrituras, está en las Escrituras para nuestra comprensión, nuestra ayuda y para conocer también el camino del Señor. Yo le pediría a un hermano que abra el libro de Génesis, capítulo 28, del 10 al 22. Génesis 28, capítulo, versículos del 10 al 22. Si quieren alguno leerlo. Salido fue Jacob de Berseba, fue a Arán y llegó a un cierto lugar y unió allí, porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó, vi aquí en una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo y vi aquí ángeles de Dios que subían y descendían por él. y de aquí Yahvé estaba en lo alto de ella el cual dijo yo soy Yahvé, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac la tierra en que está acostado te la daré a ti en tu descendencia será tu descendencia como el polvo de la tierra y te excederá tu descendencia en tu oriente, en el norte y en el sur todas las familias de esta tierra serán benditas en ti y en tus unientes de aquí yo estoy contigo y te guardaré como ni quiera que puedes y volveré a traerte en esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho y despertó Jacob en su sueño y dijo ciertamente Yahvé está en este lugar y yo no lo sabía y tuvo miedo y dijo cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerto del cielo y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de la fecha y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar de Ter, aunque Luz era el nombre de la ciudad de México e hizo Jacob voto diciendo si fuere Dios conmigo y me guardaré en este viaje en que voy y le di el pan para comer y vestir para mentir y si volviera en paz a casa de mi padre de fe será mi Dios esta tierra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que le dieres el tiempo mandaré para ti aquí vemos como Jacob sigue su camino y en ese caminar se encuentra con los ángeles de Dios probablemente para confirmar lo que el Señor lo que Yahvé le había dicho hacía 20 años en Betel yo he aquí yo estoy contigo he aquí yo estoy contigo dice la escritura y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho tiene que huir de Esaú su hermano todos conocemos el engaño pero no hay tal engaño en realidad él actuó actuó malamente con mala conciencia ¿verdad? pero Esaú Esaú se se quitó de encima su primogenitura por propia voluntad por un fallo por hambre ¿verdad? aquí esa historia no vamos a hablar pero simplemente recordar que a veces nosotros también hacemos cosas que son ridículas y cuántos cuántas cosas perdemos cuántas bendiciones ¿verdad? pero el Señor en Jacob tenía un propósito él tiene que huir pero ahora viene al reencuentro con su hermano ¿eh? y va con miedo va con miedo y trata posteriormente veremos lo que hace la argucia que hace sigue siendo el mismo no ha cambiado esto nos enseña que Dios nos utiliza tal como somos con nuestros con nuestros dones y también muchas veces con nuestras miserias y cuando estamos en esa tesitura como Jacob tenemos miedo vemos que el Señor o no sentimos no podemos sentir esa protección del Señor nos vemos como como solos pero eso está en nosotros como está en Jacob por eso el Señor le dice yo estoy contigo yo te guardaré a donde fueres y te volveré a traer a esta tierra es decir volveré a traerte al mismo lugar donde estabas porque tengo un propósito para ti porque eres hijo del pacto porque eres ese eslabón de la cadena que le di a tu padre Abraham hasta el fin y a veces aunque huyamos a veces aunque nos alejemos de Dios Él vuelve a traernos esas palabras que a veces hemos dicho que el pastor va y carga sobre sí las ovejas y las lleva al lugar adecuado eso es lo que hace el Señor también con Jacob pero Él es hombre tú y yo somos como somos y no cambiamos deberíamos cambiar sí pero es muy difícil es muy difícil no cambiamos en lo malo en lo bueno sí porque lo bueno es lo que ha puesto el Señor en nuestras vidas esa protección que el Señor habla en su palabra la iba a necesitar o Él pensaba que la necesitaba como así fue Él se acercaba a la tierra de Edón donde moraba su hermano su hermano Esaú deseaba tener paz tener paz en su corazón Él no era mal hombre era un siervo de Dios deseaba tener paz con Él y aquí nosotros podemos ver que por eso cuando el Señor dice por tanto si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerda de que tu hermano tiene algo contra ti deja allí tu ofrenda delante del altar y anda reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven nos invita a reconciliarnos esto es lo que hace Jacob con sus temores con sus limitaciones esto es lo que hace y entonces dice el Señor continúa diciendo entonces ven y presenta tu ofrenda y aquí el evangelista San Mateo en el capítulo 5 versículos 23 y 25 donde está el texto que leemos es claro y contundente Él quiere necesita esa reconciliación es a veces ridículo que nosotros tratemos como Jacob de reconciliarnos ¿verdad? llevándole presentes y cosas sin tener en cuenta que eso no puede calmar la ira de Dios que eso no puede no puede hacer olvidar en su hermano el daño producido que fue un daño también independientemente de la culpa que tuviera Saúl hay a veces hacemos daños los unos a los otros daños que perdura para toda la vida aún habiendo perdón en el ofendido ese daño queda ahí porque ese daño no se puede pagar ni tan siquiera con un perdóname queda ahí queda de una manera solapada pero daño sufrido en otra persona ha marcado posiblemente otras veces no ha marcado la vida de los nuestros la vida de nuestros amigos de nuestros hermanos y de nuestra iglesia ponte de acuerdo con tu adversario pronto entre tanto que estás con él en el camino así pensaba Jacob ¿verdad? no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel tenía miedo de su hermano porque su hermano tenía poder envió mensajeros para avisar a su hermano y le dio una serie de instrucciones que deberían de hacer los enviados volvieron diciendo que Saúl tenía 400 hombres para recibirle pero eso en vez de entender que no entendió que posiblemente fuese para darle la bienvenida es lo que entendió que eran 400 hombres para castigarle supongo y tuvo temor así lo que es lo que vemos en el texto que nuestro hermano ha leído se acordó de la amenaza que había proferido su hermano contra él por eso recordemos el capítulo 27 en el versículo 41 donde dice y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob Jacob pues tenía justificada razón para tener miedo de de su hermano evidentemente tenía miedo sabía que en aquel tiempo en aquel tiempo las amenazas no eran tales sino que eran confirmación de lo que iban a hacer hoy en día se puede amenazar tranquilamente a otra persona y no hacer nada entonces en el mundo antiguo no así que Jacob quiere la reconciliación y como como un gran militar distribuye distribuye a los suyos y distribuye a su gente y también a los animales en dos campamentos para facilitar en caso de ataque poder uno de ellos escaparse ¿verdad? y no perderlo todo luego fijaos bien lo que hace luego oró luego de hacer esto oró oró en forma sincera y humilde delante de Dios Dios había quebrantado su corazón Dios había puesto peso porque como dije al principio tenía algo importante para él y para su pueblo y él oró honestamente pidiendo perdón se dirige aquí al Dios de Abraham al Dios de Isaac a ese Dios que los antiguos también los hijos cuando eran pequeñitos hablaban del Dios de sus padres no estoy hablando del antiguo tiempo estoy hablando más allá de la reforma los nuestros los puritanos nosotros no le hemos enseñado a nuestros hijos eso no se sienten vinculados con nuestro Dios con tu Dios no porque aún habiéndole dicho eso no hemos vivido conforme a ese Dios no no